11.31 minutos de la mañana, como decía Emma, y les hemos presentado Carnaval. Y hay una agenda cultural bien interesante, muy rica, justamente para que usted la pueda tomar en cuenta en este periodo. Y para eso y para conversar sobre ese tema tenemos acá nuestra invitada, la viceministra Karen Millán, viceministra del Ministerio de la Cultura. Viceministra, gracias por estar con nosotros. Gracias, Michelle. Gracias, Emma, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Un Café en la Mañana. Viceministra, cuéntenos cuáles son los planes que se tienen previstos, se desarrollen en el ámbito cultural, planteando todo este tema de la bioseguridad. Pero eso me lo va a comentar más adelante, porque nos tenemos que trasladar ahorita a las 11.32 minutos de la mañana. Ya tenemos en pantalla a nuestra compañera Garaya Casela, pero son las 11.44 minutos. No podemos perder tiempo con nuestra entrevistada. Así es, tenemos a la viceministra Karen Millán y tú le dejabas una pregunta al aire. Que tiene que ver justamente con la programación que tiene prevista el Ministerio de la Cultura, con motivo de este no solo Día de la Juventud, sino, bueno, estos carnavales, viceministra. Así es, tenemos una agenda muy nutrida, muy alegre, muy colorida, muy lúdica, porque nos hemos dedicado a los niños y niñas de Venezuela en el contexto del carnaval. Que este año, bueno, tenemos la particularidad de que seguimos en cuarentena, no hemos suspendido la cuarentena, solamente se ha autorizado una flexibilización de la cuarentena, considerando los derechos de niños, niñas y jóvenes a la recreación y al acceso a la cultura. En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha planteado una agenda muy nutrida. Tenemos más de 3.100 actividades en todo el país, muchas de las cuales van a desarrollarse unas más de 2.600 actividades en el ámbito intracomunitario y comunal. De manera que no requiera el desplazamiento de habitantes por el territorio, sino dentro de sus propias comunidades se generen dinámicas culturales que les permitan a los chamos y chamas compartir en torno a esta fecha que convoca mucho a la gente. Luego vienen unas actividades presenciales, evidentemente, en espacios públicos más amplios, más convocantes, que se van a desarrollar en las principales plazas del país. Por ejemplo, en Caracas tenemos en la Plaza de los Museos actividades para chamos y chamas, fundamentalmente. Actividades de artes plásticas, de elaboración de máscaras. Hay todo un circuito allí porque están la Plaza de los Museos y los Museos de Bellas Artes. Y el eje del Vivir Bien que se complementa con el Parque Los Caobos. Así que en esa zona hay una programación interesante donde los niños podrán participar, crear, pintar, colorear. Y estamos haciendo la convocatoria a nuestros chamos y chamas a que se vistan de nuestros héroes, considerando el año bicentenario de Carabobo. Hemos hecho una invitación a nuestros chamos y chamas a irse con sus atuendos de nuestros héroes patrios, principalmente el Negro I, que fue una figura preponderante, importantísima en la consolidación de la victoria de Carabobo. Y estamos convocando a los chamos a que hagan presente y vivo la memoria de Negro I en estos carnavales. Tenemos actividades en el Parque Alí Primera, en Sabana Grande, espacios históricos, en Tenobrella, la Plaza de los Museos, y casi todas son dirigidas a niños y niñas. Tenemos también teatros, se reabrieron los teatros de Caracas y del país. Después de todo este tiempo de cuarentena. Después de todo este tiempo de cuarentena que habían permanecido cerrados. La cultura de verdad se había acatado obedientemente en la cuarentena. Y en el Teatro Nacional hay una obra, 10 minutos, sábado, se llama así, 10 minutos, sábado y domingo. Y también en el Teatro Alberto de Paz y Mateos en Las Palmas hay una muestra expositiva de la UNEARTE en torno al teatro. Entonces, bueno, hay una variada programación en Caracas donde puede disfrutar toda la familia. Sin embargo, también tenemos actividades digitales, considerando que hay personas que por razones de mayor riesgo deban permanecer en sus casas y tenemos un mini plan vacacional digital donde se dan talleres en torno a la fiesta del carnaval, elaboración de máscaras, pintura de nuestros héroes. De manera que hay una programación muy rica donde, bien sea que te quedes en casa o que salgas a las calles de Caracas o en tu propia comunidad, puedas compartir y encontrarte con nuestras tradiciones y con nuestra identidad venezolana. ¿Esa programación digital, viceministra, cómo la gente tiene acceso a ella? A través de las redes sociales del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de la Misión Cultura. Se llama Esfera Cultural. Ahora bien, viceministra, ¿cómo se tiene contemplado llevar el tema de la bioseguridad en todas esas acciones que ustedes van a llevar a cabo que se arrancan a partir del día de hoy? ¿Cómo va a ir de la mano el tema del esparcimiento, de la recreación, pero también el tema de mantenernos resguardados por el COVID que todavía se mantiene presente? Así es. Tenemos previsto el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en los aforos, en los espacios cerrados, como el Teatro Nacional en este caso, el aforo será de solo el 30% de la capacidad de esa sala. Lo mismo en los museos. Los chamos y chamas entrarán por turnos y participarán en las actividades lúdicas que están programadas allí. También hemos previsto el lavado de manos con alcohol, con gel antibacterial, etc. Y esto es muy importante que los chamos no compartan pinceles y colores, sino que cada uno tenga como su... Está contemplado. Está contemplado. Por eso hemos limitado a cierto número de niños el acceso a estas actividades. De manera que un chamo pueda entrar, salir, entra a otro, de manera que podamos hacer como un reloj, un turno, un circuito, que permita el acceso a todos, pero no a todos al mismo tiempo. Le quería preguntar cómo ha sido justamente ese encuentro con los cultores. Obviamente el sector cultural estuvo prácticamente paralizado, se reinventó en el marco de esta pandemia, vía online, muchísimos conciertos, muchísimas actividades. Pero cómo ha sido justamente el diálogo del ministerio con este sector tan importante. Sí, ha sido una gran noticia para el sector cultural, esta reactivación paulatina y programada sistemáticamente de las actividades culturales. Ya tenemos los teatros abiertos con estas medidas de bioseguridad, con este aforo controlado. Esto, además, debemos respetar no solo el derecho a la salud de los asistentes a estos eventos culturales, sino de los artistas y técnicos que participan en esos montajes, que también deben preservar su salud. De manera que hemos iniciado este proceso que va avanzando, que se va moviendo y ha sido exitoso. Viceministra, ¿cómo se está tocando el tema, por ejemplo, en el Callao, que es tradición llevar a cabo todo lo que tiene que ver con los carnavales? Ayer veíamos al ministro Ernesto Villegas junto al ministro Alí Padrón desde allá. ¿Y cómo se va a tocar o cómo va a ser llevado este tema de los carnavales del Callao, que es un patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Cómo se va a desarrollar allí, por ejemplo, esta situación? Sí, el caso del Callao es emblemático porque es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Hay un compromiso gubernamental de proteger su tradición. De manera que se van a realizar con todas las medidas de bioseguridad. No va a haber los grandes comparsas, sino las actividades de pequeño formato, pero se van a seguir celebrando y encontrando, siempre respetando las medidas de bioseguridad. A ver, ¿cuáles son esos...? En Venezuela hay muchas manifestaciones de carnaval, ¿no? Carnesto, linda. ¿Cuáles son esas de las que se habla o son más destacadas a la par de ese del Callao? Sí, además de los carnavales del Callao, que son patrimonio de todos, tenemos fiestas con burras y burriquitas en casi todo el país, en el oriente y en el occidente, en Aragua, fundamentalmente. Tenemos calixto también en otras partes que no solamente en el Callao, tenemos calixto en Maturín, en Carúpano, en casi todo el oriente y sur del país. Tenemos los diablos pintados en Sucre, que lo celebran en Cumaná, en Cumanacoa, y tenemos el entierro de la sardina de Nayguatá en el estado de La Guaya. ¿Ese es ahorita también? También, es el miércoles. Es una fiesta tradicional. Tenemos que celebran también en el oriente del país las fiestas de la carne, es una cosa con bailes. Y tenemos una manifestación bellísima en Puerto Cabello, que se llama el entierro de la maca, que también es ancestral. Los esclavizados la utilizaron para escaparse de los esclavos. Fingían estar yendo hacia un entierro en una maca y en realidad se estaban escapando de sus esclavistas. De manera que hay unas tradiciones ancestrales en esto del carnaval en todo el país. Tenemos también en los Andes, para mencionar los Andes, no solamente el oriente, la muñeca de la calenda y el baile de los enanos, que se celebra en Trujillo, en Mérida. Entonces, bueno, hay carnavales en todo el país con manifestaciones tradicionales. Bueno, Vicente, vamos a presentarles a continuación precisamente el cronograma, más o menos para que la gente tenga alguna idea de los horarios, de los lugares donde se va a estar presentando. Allí el equipo de producción lo va a presentar, fíjense. Allí lo tiene y usted nos lo va explicando, Viceministra. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí está, ¿ve? Sí, tenemos presentaciones musicales, talleres. Este espacio es, no alcanzo a ver, este espacio es el eje del vivir bien. Ajá. El eje del vivir bien en Bellas Artes Caracas. Este también es en la Plaza de los Museos. Viernes. Fue viernes, sábado, domingo, lunes y martes habrá actividades allí. Son actividades dirigidas a niños y niñas fundamentalmente. También hay un concurso de disfraces con material de reuso. Eso es en el entorno digital, pero algunos niños se van a acercar hacia la Plaza de los Museos. De manera que allí podremos ver a Chamos y Chamas vestidos de nuestros héroes, que ha sido como la temática que le hemos planteado. Ahora bien, Viceministra, ya para finalizar, ¿dónde, si las personas quieren tener más detalles de toda esta programación? Porque aquí la pasamos muy rapidito para que la gente tenga alguna idea, pero si de pronto quiere decir, mira, yo me voy a organizar, estoy acá en Caracas o estoy en el interior del país y quiero ver qué se está dando en mi localidad, en mi zona, para yo asistir de pronto de manera segura a estos lugares. Así es. ¿Cómo deben hacer? Los invitamos a todos y todos a sumarse a estas actividades. A través de las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura pueden conocer nuestra programación. Además, hay muchísimas actividades organizadas desde la mesa del Vivir Bien que engloba a unas 23 instituciones. De manera que es una política del Estado venezolano convocar actividades que garanticen el derecho a la recreación y a la cultura de nuestros Chamos y Chamas. Bueno, agradecemos, Viceministra Karen Millán. Muchas gracias, Viceministra de la Cultura. Miren, antes de despedirnos, quiero rápidamente hacer aquí un comentario relativo a la invitación y justamente las entradas que íbamos a rifar el día de ayer. Recuerda que el día de hoy se iniciaba, se iniciaba el día de hoy en PDVSA La Estancia, se iniciaba un encuentro de una exposición de productores del cacao. Se iniciaba hoy y el día domingo para cerrar había un concierto de Lavillo. Este concierto ha sido pospuesto en este momento y la exposición sobre el cacao ya no se va a llevar a cabo en PDVSA La Estancia, sino se va a llevar a cabo en un reconocido centro comercial del este de la ciudad capital. Por acá me hacen llegar los horarios, eso va a ser entre las 9 y las 8 de la noche, el día sábado, domingo de 12 a 8 de la noche, lunes y martes de 9 a 8 de la noche. Reitero, ya no va a ser en PDVSA La Estancia, va a ser en un reconocido centro comercial de la ciudad capital en el este, en el municipio de Chacao y va a ser ahora para compartir con los expositores y por supuesto también para el día de la muerte y la mitad. Así es amigos, cumpliendo toda esta medida de protección, de bioseguridad, por eso es que se ha pospuesto este concierto, pero vamos a estar bien atentos y ahí les tenemos preparadas para cuando se reactive rifar las entradas. Igualmente usted puede celebrar en su casa, que nosotros somos jóvenes también, y se va a la playa, a la montaña, va a algún evento. A los espacios al aire libre. Igualmente lo va a pasar muy bien. Amigos, nos despedimos, 11.57 minutos de la mañana, siempre con una sonrisa, el que obra bien, le va bien, que pasen todos un extraordinario fin de semana, que tengan todos unos carnavales extraordinarios, nosotros nos vemos el lunes nuevamente. El lunes. Bueno, ¿qué dices? El lunes. ¿Qué pasa? Tú no vas a acompañar. No, yo vengo a trabajar el lunes, el señor caballero se va, el señor caballero se va a subir. Un nuevo espacio a esa playa que ustedes vieron por ahí, allá se va a ir, el señor caballero de estos carnavales, pero nosotros nos reintegramos o nos reencontramos nuevamente el lunes para llevar las informaciones que ocurren dentro y fuera de nuestra frontera, que pasen todos un extraordinario fin de semana. Le voy a mandar una foto a Edma, debajo de una palma, tomando limonada fría. Y la voy a pasar aquí. Chao, Venezuela. Para celebrar la vida y obra de Sobeida Jiménez y el Día Nacional de las Muñequeras y cumpliendo las debidas normas de bioseguridad, Misión Cultura te invita al encuentro La Muñeca Cimarrona y sus Juguetes, en el que podrás disfrutar de actividades formativas y de exhibición los días viernes 12 y sábado 13 de febrero de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el Eje del Buen Vivir. Más información en nuestro perfil Facebook, arroba Misión Cultura BI.